¿Puede a Rav K. Jr. superar a Trump en la defensa de las libertades individuales? La Convención Nacional Libertaria de este año ha captado la atención de todos los medios y políticos del país. Especialmente con la esperada participación del expresidente Donald Trump y del candidato independiente Robert Rav, Kennedy Jr., ¿podrá a Rav K. Jr. posicionarse como el verdadero defensor de las libertades individuales, superando incluso a Trump? Este enfrentamiento promete redefinir las alianzas políticas en el panorama estadounidense. Robert Rav, Kennedy Jr., conocido por su postura firme en defensa de las libertades individuales, no perdió la oportunidad de lanzar ataques directos contra Donald Trump durante su discurso el viernes en la Convención Nacional Libertaria. Su objetivo, cuestionar la gestión de Trump durante la crisis sanitaria que sacudió al mundo entero. Kennedy Jr. criticó duramente a Trump por su manejo de la situación sanitaria, acusándolo de haber cedido ante los burócratas de Washington, quienes, según él, impusieron las políticas más restrictivas de la historia estadounidense. Con el confinamiento, los mandatos de enmascaramiento y las restricciones de viaje, el presidente Trump presidió la mayor restricción a las libertades individuales que este país haya conocido, afirmó Kennedy Jr. Kennedy Jr. no se detuvo ahí y también arremetió contra la operación Warp Speed, calificando la iniciativa como un ejemplo de cómo Trump permitió que sus burócratas lo atropellaran. Este discurso resonó fuertemente entre los asistentes, quienes aplaudieron sus palabras, mostrando un claro descontento con las medidas que, según ellos, atentaron contra sus derechos fundamentales. Cabe destacar que, a pesar de las críticas de Kennedy Jr., Trump fue uno de los pocos líderes mundiales que cuestionó abiertamente las restricciones sanitarias durante la crisis. Su resistencia a los cierres y al uso obligatorio de mascarillas en 2020 le valió fuertes críticas de los principales medios y sus adversarios demócratas. Sin embargo, esta postura también consolidó su apoyo entre aquellos que vieron en él un defensor de las libertades individuales. Uno de los momentos más impactantes del discurso de Kennedy Jr. fue su promesa de perdonar a Edward Snowden y retirar los cargos contra Julian Assange. Estos dos nombres son emblemáticos en la lucha por la transparencia y contra el exceso de poder gubernamental. Kennedy Jr. afirmó que Assange debería ser celebrado como un héroe en lugar de estar en prisión. Deberíamos tener un monumento de él en Washington, D.C., declaró, ganándose una ovación del público presente. También criticó a Trump por no haber tomado esta acción durante su mandato, sugiriendo que el expresidente no cumplió con sus promesas en defensa de las libertades. Para los libertarios, Snowden y Assange representan la lucha contra el abuso de poder y la defensa de la privacidad y la libertad de expresión. La promesa de Kennedy Jr. de perdonarlos no solo busca atraer a este electorado, sino también enviar un mensaje claro de que su campaña está comprometida con la protección de los derechos individuales. La participación de Trump y Kennedy Jr. en la Convención Nacional Libertaria subraya la importancia de esta plataforma en el escenario político actual. Ambos candidatos buscan atraer a un electorado que valora profundamente las libertades individuales y está desencantado con las restricciones impuestas durante la crisis sanitaria. Trump, quien hablará el sábado en la convención, enfrentará una audiencia dividida. A pesar de las críticas de Kennedy Jr., Trump sigue siendo una figura influyente que ha demostrado su capacidad para movilizar a sus seguidores. Su discurso será crucial para reafirmar su compromiso con las libertades individuales y responder a las acusaciones de Kennedy Jr. Por su parte, Kennedy Jr. busca posicionarse como el verdadero defensor de las libertades, uniendo a los libertarios bajo su bandera. Su promesa de perdonar a Snowden y a Sange es un paso audaz que podría resonar fuertemente entre los votantes que valoran la transparencia y la justicia. La Convención Nacional Libertaria de este año ha puesto de relieve las tensiones y desafíos dentro del electorado que valora las libertades individuales. Tonto Trump como Kennedy Jr. presentan argumentos convincentes y estrategias claras para atraer a estos votantes. El duelo entre estos dos líderes destaca la importancia de la participación activa en el proceso democrático. Los próximos meses serán decisivos para ambos y los votantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre quién realmente defiende sus valores y libertades. Si te ha interesado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de los eventos más importantes y controvertidos en la política, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir más noticias y análisis en español sobre la política y la sociedad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta apasionante aventura informativa. ¿Está la inmigración redefiniendo el futuro de Estados Unidos? La inmigración siempre ha sido un tema central en el debate político de Estados Unidos, pero ¿qué significan realmente las cifras más recientes? El censo de 2022 reveló datos sorprendentes, más de 46 millones de personas nacidas fuera de Estados Unidos residen ahora en el país, un número mayor que la población total de California, el estado más poblado de la nación. Esta cifra, que representa el 13,9% del total de la población estadounidense, ha provocado un intenso debate sobre el impacto de la inmigración en la política y la sociedad del país. Los datos del censo no solo destacan el tamaño de la población inmigrante, sino también su composición y su creciente influencia. De estos 46 millones, aproximadamente el 50% son hispanos, siendo los mexicanos el grupo más numeroso con más de 10 millones de personas. Entre 2010 y 2022, el número de inmigrantes creció un 15,6%, lo que refleja una tendencia sostenida de incremento. Además, el 53% de estos inmigrantes ha obtenido la ciudadanía estadounidense, lo que les otorga el derecho al voto en las próximas elecciones. Esto se traduce en casi 25 millones de nuevos votantes potenciales, una cifra que podría cambiar el rumbo de cualquier elección presidencial. El crecimiento del grupo hispano es particularmente notable. En 2022, los inmigrantes de América Latina representaron el 50,3% de la población nacida en el extranjero en Estados Unidos. A pesar de una ligera disminución en la población de origen mexicano, que sigue siendo el grupo más grande, el número de inmigrantes de otros países de América Latina ha continuado aumentando. Otro grupo demográfico en rápido crecimiento es el de los inmigrantes asiáticos. Entre 2010 y 2022, su número aumentó en más de 3 millones, alcanzando los 14,35 millones, lo que representa el 31,1% de los inmigrantes en Estados Unidos. Este crecimiento refleja la creciente diversidad y la expansión de la inmigración desde distintas partes del mundo. El incremento en la población inmigrante y su consecuente adquisición de la ciudadanía ha llevado a un aumento significativo en su influencia política. Con casi 25 millones de inmigrantes naturalizados que tienen derecho a votar, la dinámica electoral de Estados Unidos podría cambiar drásticamente. Estados como California, Nueva Jersey, Nueva York y Florida, que ya tienen una alta concentración de inmigrantes, verán un impacto aún mayor. Por ejemplo, en California, los inmigrantes constituyen el 26,7% de la población total. En Nueva Jersey, Nueva York y Florida, los inmigrantes también superan el 20% de la población. Estos estados, que son cruciales en cualquier elección nacional, podrían experimentar cambios significativos en sus tendencias de votación. La influencia creciente de los inmigrantes en la política estadounidense plantea preguntas importantes. ¿Está la política de fronteras abiertas impulsada por los demócratas diseñada para asegurar una ventaja electoral? Con más de 7 millones de inmigrantes naturalizados entre 2010 y 2022, los números sugieren que la inmigración podría ser un factor decisivo en las próximas elecciones. Los republicanos, por su parte, han argumentado que la seguridad fronteriza y una política de inmigración más estricta son esenciales para proteger los intereses nacionales. Sin embargo, con el aumento de la población inmigrante y su integración en el sistema político estadounidense, el partido republicano también está buscando maneras de atraer a estos nuevos votantes. El debate sobre la inmigración no es solo una cuestión de números, sino también de valores y políticas. Los demócratas argumentan que la diversidad y la inclusión fortalecen a la nación, mientras que los republicanos subrayan la importancia de la ley y el orden, y la necesidad de proteger los empleos y los recursos para los ciudadanos estadounidenses. El censo de 2022 nos presenta un panorama claro, la inmigración está redefiniendo el tejido social y político de Estados Unidos. Con más de 46 millones de personas nacidas en el extranjero, la influencia de los inmigrantes en la política y la sociedad es innegable. El hecho de que más del 50% de estos inmigrantes haya obtenido la ciudadanía y pueda votar en las próximas elecciones subraya la importancia de esta tendencia. A medida que nos acercamos a las elecciones, los políticos de ambos partidos deberán abordar estas realidades y adaptar sus estrategias para atraer a este creciente electorado. La inmigración es un tema complejo que afecta a todos los aspectos de la vida estadounidense. Es crucial que todos los ciudadanos comprendan su impacto y participen en el proceso democrático. Invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre estos datos y considerar cómo la inmigración está moldeando el futuro de nuestro país. Si te ha interesado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de los eventos más importantes y controvertidos en la política, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad. No olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir más noticias y análisis en español sobre la política y la sociedad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido de calidad. Gracias por ser parte de esta apasionante aventura informativa.